Hagamos más feliz la vida de mamá con un toque de modernidad porque ella es la reina del hogar La chamba, le vamos a aliviar Con Efe es más fácil, con Efe es más moderno Vaya a ver la tele, chatear y mensajear, le regalamos un moderno celular Con Efe es más fácil, con Efe Ven a ti de ACF y engría mamá Con tu compra al crédito llévate el gratis, un celular inteligente con TV En Efe tú lo vas a encontrar Y este sábado 30 en el trome, busca tu cupón porque Efe le paga el sueldo a mamá todo el año